Eduardo Siles, ¿cómo está Don Grado? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes. Nosotros nos hemos hecho presentes para desmentir ciertas versiones que surgieron en los últimos días en el sentido de que nosotros no íbamos a participar en las elecciones. Nosotros vamos a participar en las primarias y en las elecciones posteriormente con un binomio propio que exprese el sentimiento y la visión del partido y lo vamos a presentar el 26 de noviembre. Hay personas que usurpan la sigla del partido, usurpan nuestra identidad y salen a decir que el MNR no va a participar. El MNR acaba de tener un congreso en Chuquisaca y ha decidido participar en estas elecciones. Nos pareció muy importante decirlo, subrayarlo y si bien aquí no vamos a hacer una alianza jurídica con otros partidos políticos, sí vamos a hacer alianzas con plataformas, con agrupaciones indígenas y con todo tipo de grupos que hay en el país y que desean tener una participación política más allá de que si esta es formal o no ante el tribunal, registrada legalmente, etc. Yo creo que es momento de que se sume toda esa gente a un proyecto que sea un proyecto genuinamente alternativo a lo que ofrece el oficialismo y a lo que ofrecen otras opciones políticas de gente, de líderes ya tradicionales, ya de siempre los mismos en el escenario político. Pero como partido van solos. Definitivamente nosotros vamos solos con nuestros colores, con nuestros símbolos, no tenemos ningún complejo. Durante todos estos años se nos ha intentado dar por muertos, dar por acabados, eso no es así. Nosotros hemos inscrito 50 mil militantes en tres semanas después de que el Tribunal Electoral diera los libros para que cumpliéramos con este propósito, un partido que inscribe 50 mil militantes en tres semanas, que ya tenía un padrón de 80 mil en el tribunal, no es un partido que esté en otra cosa, que no sea con vigor, con fuerza, con ñeque, con decisión para meterle y lo vamos a hacer. El partido no puede perder su sigla y los que son genuinamente movimentistas, yo estoy seguro, nos van a apoyar, se van a comprometer y van a hacer lo máximo de sí para participar en este proceso electoral, sin descuidar lo que es la denuncia nacional e internacional sobre el 21F, sin descuidar la resistencia a que se viole la expresión del pueblo boliviano expresada en el referéndum, que es una cosa en la cual también vamos a participar, pero creemos que este es un tema que tiene que darse a los dos niveles, a nivel electoral y a nivel de la protesta por la voluntad de querer violar la constitución y la voluntad del pueblo boliviano.